Un nuevo comandante llega al Distrito Militar Nº 34 en Barranca Bermeja. Se trata del Mayor Jorge Armando Rivera Daniels, quien hoy hace el llamado a jóvenes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio para definir su situación militar. A partir del 1 de agosto del presente año vamos ya a iniciar el proceso de incorporación del tercer contingente del año 2024, ya con todas las inclusiones que tiene por ley y acorde a la normatividad que dice que todo ciudadano debe definir o prestar su servicio, definir su situación militar o prestar su servicio militar. De igual manera, el Mayor Rivera menciona los beneficios que reciben quienes definen su situación militar con el Ejército Nacional. Tienen varias garantías en donde se incluye lo que es la parte de la bonificación, su alimentación, su estadía, las diferentes modalidades en las cuales han sido capacitados, de pronto también adelantar lo que es sus estudios de secundaria u otros, si le permiten de manera virtual también, acorde a las circunstancias en las que son ubicados, posicionados en las diferentes unidades de los batallones a nivel nacional. Tengan en cuenta los requisitos necesarios para definir la situación militar en Colombia. Ser colombiano, tener la mayoría de edad, tiene que estar superior a los 18 años, es decir, a partir de esta edad, empezar allí su iniciativa y motivación para prestar el servicio y antes de los 24 años, 23 años pasados. Para más información es importante que los interesados se acerquen al Distrito Militar Número 34, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo. Gracias.